Señora, la deja usted ahí desmayado. Señorita. Desde luego, follar con usted debe de ser un placer doble. Primero cuando lo hace y luego cuando se quita usted de encima. ¡Ya estoy bruto! Bueno, ya está la copia. Tenemos las llaves. Hay que irse de aquí antes de que se despierte este tío. Oiga, Torrente, ya que la habitación está apagada, si quiere también puedo darle un repasito a usted. Señora, ¿pero por qué me ha tomado usted, hombre? Aquí, avisa a Cuco. Que voy a llegar un poquito más tarde. Que me voy a quedar aquí limpiando las huellas.